Entre tantas dudosas certidumbres que me mienten, alagan los sentidos. Tú, callado y sin nubes, tan desnudo, tan transparente de ternura y trigo. ¿Qué me quieres decir, labios sellados, desde tu oculto y cándido presidio? ¿Qué me destellas? Ay, ¿qué me insinúas? ¿Qué me quieres, amor, secreto mío? Porque las ondas que abres y propagas desde la fresca fuente de tu círculo me alcanzan y me anegan, me coronan, me ciñen de suavísimos anillos. Mas ya sé lo que quieres, lo que buscas. Si la esperanza es prenda de prodigios, si el sol de caridad arde sin tregua, lo que pides es fe. Los ojos, niños, quererte, sí, y creerte. Tú me esperas, me quieres tú. De veras que yo existo. Tú me crees, Señor. Yo creo y quiero creer en ti, quererte a ti y contigo. Sí, mi divino prisionero errante, mi voluntario capitán cautivo, mi disfrazado amante de imposibles, mi cifra donde anida el infinito. Si tú eres tú. Te creo y te conozco. Ya te aprendí y te sé, paz del espíritu. Prosternarse. Humillarse. Eso fue todo. De poner, abdicar cetros, designios, por ti hasta la indigencia, hasta el despojo quedarse en puros huesos desvalidos. La reina inteligencia, hagas esclava. Sea la voluntad sierva de siglos. Y ahí queden devueltos, desmontados, en su estuche de ras los sentidos. Veo y no veo, palpo y nada palpo. Escucho sordo y flor de ausencia, aspiro. No hay más que una verdad. Tú, rey de reyes. Tú, sacramento. Corpus Christi. Cristo. Ya me tienes vaciado, vacante de fruto y flor, desposeído de todo, todo para ti, Señor. No soy más que tu proyecto, tu disponibilidad. Lléname de amor y de cielo. Rebósame de piedad. He enmudecido mi música en silencio de tapiz. Me negué hasta el claro sueño, hasta la misma raíz. Ven, ruiseñor, a habitarme. Hazme cuna de Belén. Ven a cantar en mi jaula abierta, infinita. Ven. Rosas en el ocaso de la víspera. Las nubes hoy se han despertado blancas. Es ya la aurora bajo palio de oro, la gloria teologal de la mañana. Deslumbradora nieve en las cortinas que descorren dos ángeles de brasa. Y en medio el pecho azul de cielo, abierto para dar paso a un sol que se le salta. El sol, el sol de corpus. Cómo vibran sus rayos de oro y miel. Cómo remansan recogiéndose al centro, al hogar íntimo, donde un cordero su doisón recama. Pero, qué traslación, qué meteoro es este que me busca, que me abraza. Viene por mí. Cae hacia mi derecho, y en lugar de crecer, cuanto más paga, más se aprieta de amor. Más se reduce, se achica, se cercena, se acompasa, hasta inscribirse humilde en la estatura del miser dintel de mi cabaña. Oh sol, que el cielo entero no te ciñe, y en sus collados últimos derramas la unidad de tu ser con brío y luces, que no saben de eclipses ni distancias. Yo no soy digno, no, de contemplarte, de encerrarte en mi pecho. Torpe casa de la abominación, lonja del crimen, apenas hoy barrida y alfombrada. Mas el milagro ya se consuma, y tomo, comulgo el pan de la divina gracia. No soy digno, no era digno, pero ahora un templo soy. Ilumínanse mis bóvedas, y todo temblando estoy. Esto que vuela en mi bosque es un pájaro de luz, es una flecha con alas desclavada de una cruz. Y se ahinca en mi madera, y me embriaga de olor. Ya, aunque se disuelva en brisa, me quedará el resplandor. Quédate, fuego, conmigo. Espera un instante, así. Transparentame mis huesos, no te separes de mí. Dentro de mí te guardo, oh certidumbre, como el mosto en agraz guarda el racimo. Te siento navegando por mis venas, como la madre mar a sus navíos. Dentro de mí, fuera de mí, impregnándome, como a la abeja mieles y zumbidas. Como la luz al fuego, o como el suave color, calor al reflejar del vidrio. Te oigo cantar, orillas de mi lengua, florecer en silencio de martirios. Dulce y concreto estás en mí encerrado. Lo que ignoran los hombres, pajarillos, lo saben bien. Lo rizan, lo gorjean, flores lo aroman por los huertos tibios. Estrellas lo constelan, lo tachonan. Telegrafían destellando visos. Ángeles del amor lo vuelan fúlgidos. Lo velan rumorosos y purísimos. Tierno y preciso estás. Manso y sin prisa. Dulce y concreto estás. Secreto mío. Que valen todas mis verdades turbias ante esa rola. Oh, sacramento nítido. En ti y por ti yo espero y creo y amo. En ti y por ti mi pan. ¡Misterio mío! ¡Gracias!